Quizás vas a respirar, solo respirar muy lento Recuperar, perderme, perderme, perderme Y no tienes sentido, ¿dónde estás? ¿Ahora dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó Quizás vas a vivir, yo te esperaría hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte, también tenía ya Mil cosas que contarte y frente a mí Mil cosas que me arrastran en tu piel Quizás vas a dar a respirar, solo respirar muy lento Hoy es falta, hoy en cambio no